tu nombre, para bendecirte a ti, Señor. Tú mereces toda nuestra alabanza, nuestra adoración, toda nuestra gratitud. Señor, muchas gracias te damos. Padre, queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros, que tú nos ayudes, Señor, en la alabanza, en la adoración. Todo lo que hagamos, Padre amado, sea de hecho de palabra, lo haremos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, deseando tu guianza, tu dirección, estamos en esta hora. Saca lo que está de más en nosotros, Señor, quita lo que impide, toda molestia, toda cosa extraña, todo pensamiento carnal, llévatelo lejos de este lugar, Señor, para que podamos entrar en tu presencia y danos la libertad que nuestra alma anhela, Señor, para poder estar todos unánimes a tu alrededor. Señor, deseamos que bendiga, Señor, al que viene en camino aún, que lo proteja, que lo ayudes a llegar con bien a este lugar, que también entre en gozosos, ese es nuestro deseo, estar unánimes, Señor, a tu alrededor, es nuestro deseo. También queremos que bendigas a aquel que no vendrá esta tarde, donde quiera que esté, Señor, tu gracia sea con él. El ángel del Señor acampando a su alrededor, guardándole de todo mal, de todo peligro. Bendice a tu pueblo, Señor, allá en la lejanía, donde ellos están viendo este culto a través de las redes. Tu gracia sea con ellos, Padre, y que las bendiciones del cielo que caigan sobre nosotros, también caigan sobre ellos. Ese es nuestro deseo, que tu santo espíritu se mueva a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales. Señor bondadoso, bendice a tu siervo, nuestro pastor. Bendice a los diáconos, a los sujeres. Señor, bendice a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros. Estamos confiando en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Cantaré al amor de los amores. Amén, 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 amén. Buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió, Al amor de los amores, cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores, cantaré. Y el invierno pasó, se fue la lluvia, y la tierra de niños se cubrió. Es tiempo de la canción, la ira reverdeció. Al amor de los amores, cantaré. Es tiempo de la canción, la ira reverdeció. Al amor de los amores, cantaré. Hoy Navidad, me parece, más bonita. Y alegría, canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores, cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores, cantaré. 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 Al amor de los amores, cantaré. Al amor de los amores, cantaré. Buen amor, dulce amor, amor de Dios. Cantaré. Ya no hay más. Ya no hay más dudas en mi ser, todo mi mundo cambió. Ya no hay más dudas en mi ser, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores, cantaré. Ya no hay más dudas en mi ser, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores, cantaré. El infierno pasó, se fue la lluvia. Y la tierra de niños se cumplió. No hay más dudas en mi ser, todo mi ser, todo mi mundo cambió. ¿No hay más dudas en mi ser, todo mi mundo cambió. al amor de los amores cantaré, hoy la vida me parece más bonita, la alegría canta y late el corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los amores cantaré. El que nos amó primero, cantamos al Señor Jesucristo, gloria a Dios para siempre, como no es de amarte con todo mi corazón. Como no es de amarte con todo mi corazón, como no es de amarte mi Dios, si tú me bendecido con eterna salvación, mi alma he vivido para ti, mi alma, bendita sea la gracia de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que por mi ser el amor, bendita sea tu sangre que por mi poder para ti, mi alma, bendita sea tu sangre que por mi ser. Hoy yo te canto alabanza, agradecido Señor, Yo merecía la muerte, pero Dios me dio perdón a mi pecado ¿Cómo voy a vivir para servirte, mi Señor? ¿Cómo voy a hacerlo con amor? Cuando estaba preso y corrompido en mi corazón Dios me ha sido el cielo para mí, al Salvador Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor Bendita sea tu sangre y reconoce el amor Hoy yo te canto al avanzar Agradecido Señor Yo merecía la muerte, pero Dios me perdió Yo merecía la muerte, pero Dios me perdió Bendita sea tu sangre y reconoce el amor Bendita sea tu sangre y reconoce el amor Bendita sea tu sangre y reconoce el amor Hoy yo te canto al avanzar Agradecido Señor Yo merecía la muerte, pero Dios me perdió A mí que tal, como no he de vivir para servirte mi Señor, como no he de hacerlo con amor, cuando estaba preso y corrompido mi corazón, me dejaste del cielo para mí, al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor, bendita sea tu sangre que conmice el amor, baila en la cruz, hoy yo te canto alabanza, agradecido Señor. Yo merecía la muerte, pero es el terror, a mí que tal. Aleluya. 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 El que coloca el pan en nuestra mesa El que nos guarda de todo mal, de todo peligro El que nos viste, nos calza Él va con nosotros a todo lugar Muchas gracias Señor amado Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, amén Gloria a Dios, tomen asiento a mis hermanos Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda Yo quiero más de ti, diremos Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia No hay cual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia De cual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Que planta mi corazón Que planta mi vida Que tengo mi voluntad Aquí Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Para que crezcas tú Que planta mi corazón Que planta mi vida Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Que planta mi corazón Yo quiero más de ti Amén. 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 Gloria a Dios para siempre que sea una verdad en nuestros corazones. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que podamos cantarlo con revelación, con entendimiento. Estas preciosas alabanzas a nuestro Señor y Salvador Aleluya Y dice la nota Hermano le saludo en el nombre del Señor Jesucristo Minutes para darle las gracias a mi Señor Ya que nos cuidó el tiempo que estuvimos de vacaciones De ida y regreso Reciban cariñosos saludos de los hermanos de Paz de las Casas Y Maquehue también le doy las gracias a todos Mis hermanos que oraron por nosotros Hermano Yancabil y esposa Le damos gracias al Señor entonces Porque guardó a nuestro hermano y su esposa En estas pequeñas vacaciones que se ha tomado Hacia el sur Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Queríamos agradecer a Dios en este día Porque hoy nuestra pequeña Elizabeth Santana Carrasco Cumple un año más de vida Trece añitos Es un milagro de Dios que esté sentada hoy aquí Ya que cuando era pequeña sufrió un accidente muy fuerte Pero solo el amor, la gracia y misericordia de Dios Que es más grande que cualquier accidente La tiene aquí Desearle cada día que Dios llene su vida Y la colme de bendiciones espirituales Feliz cumpleaños Elizabeth Santana Son los deseos de tus padres hermanos Son los deseos de tus hermanos y cuñados Te amamos pequeña Dios les bendiga hermanos Chalón Entonces Le damos las gracias al Señor por nuestra hermana Elizabeth Ahí está Levante su mano Dios les bendiga Ese es Elizabeth Santana Dios le bendiga grandemente El Señor haga de ella una verdadera creyente de toda su palabra Esos son nuestros deseos Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Quisiera pedir la oración por mi madre Que hoy no se podrá congregar por motivos Que tiene que acompañar a mi hermana Rosita De urgencia al médico Que Dios la sea ayudando y tomando el control de la situación Les saluda familia Pino Hermanos Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria y honra a nuestro Dios El hermano Miguel Ángel Soto envía muchos saludos al pastor Y a la congregación de Carrascal Que el Señor les bendiga en gran manera Amén Gloria a Dios Saludamos a nuestro hermano Miguel Ángel Soto Quizá nos está viendo allá donde él se encuentra Gloria a Dios Dios bendiga su corazón, su vida, todo su ser Aleluya Dios restaure su salud Estamos orando por él Gloria al Señor Dios le bendiga a mis hermanos Doy gracias a Dios ya que Dios cambió el diagnóstico médico de mi esposo De cáncer testicular a quiste Inmensamente agradecida a Dios Por todo su bendita y santa voluntad Su hermana Elizabeth Muñoz Estoy confiando en Dios y en su voluntad Gloria a Dios Le damos las gracias al Señor Gloria a Dios para siempre Buenos días hermanos Soy Carolina Chávez Mamá de Elisa Hermosa bebé de 4 meses y 20 días Quiero rogar oración por ella ya que A su corta edad está sufriendo mucho Lo operaron del riñón y aparentemente después le dio una apendicitis Cosa que tuvo que ingresar nuevamente a pabellón Pido oración para su mejoría y para que no se le pegue otro bicho en el hospital Y a la vez poder soportar el cambio de su cuerpo Ya que a ella le sacaron el urete por la ingle Para salvar el riñón Pues ella nació con hidronefrasis creo que dice de nacimiento Pero creo que para Dios nada es imposible Ruego por su mejoría y su completa sanación del riñón Ya que a ella le van a volver a someter a otra operación Cuando ella cumpla un año de edad Para regresar el ureter a su lugar y así poder salvar creo que dice Gracias hermano Carolina H Esas son las notas mis hermanos Nos ponemos de pie Gloria a Dios oramos por ellas por toda necesidad Gracias muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial Estamos Señor muy contentos muy agradecidos Por haber entrado por estas puertas Hemos venido Padre para adorar alabar y bendecir su precioso nombre Y creemos estamos en su presencia en este lugar Usted prometió estar donde hubieran dos o tres congregados en su nombre Y nosotros lo creemos con todo el corazón Entonces también creemos que cualquier cosa puede suceder en nuestra vida Cualquier bendición puede bajar a cada uno de nosotros en esta tarde preciosa Así hemos venido creyendo y confiando Señor le damos gracias por nuestro hermano segundo Que ha ido y ha vuelto con bien con su esposa De estas vacaciones que estuvo en el sur Gracias por guardarlo del mal Señor Estamos contentos y gozosos de verlo Tu gracia sea con él Siga ayudándolo y guardándolo Padre para tu gloria lo rogamos También estamos contentos que nuestra hermana Elizabeth Ha cumplido un año más de vida Trece añitos Señor Y tú como dice su madre La has guardado de todo peligro De todo mal Te has parado de su lado Y has permitido que ella esté aquí Señor Creyendo tu palabra Haz de ella Padre una verdadera creyente Llena con tu santo espíritu Ese es nuestro deseo para ella Bendice su vida Bendice a sus padres A sus hermanos A su familia En el nombre de Jesús lo rogamos Padre amado Oramos por esta pequeñita Señor Que se encuentra enferma Y tiene que estar pasando por todas estas operaciones Bendito Dios Tu gracia sea con ella Con su madre También Señor que se mantenga confiando Creyendo que tú eres el gran sanador Que tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación Padre precioso Coloca fe en el corazón de esta madre Esa pequeñita Aún no sabe lo que es creer Lo que es tener fe Pero su madre sí puede pararse en fe por ella Y reclamarla al Señor Para la gloria de Jesucristo Señor quizás tú estás lidiando con el alma de esta mujer Padre nosotros no sabemos cómo tú haces las cosas Pero a ti encomendamos a la pequeña y a su madre Para que todo esté bien con ellos Bondadoso Padre celestial En ti confiamos En el nombre de Jesús Oramos por nuestra hermana Eunice Señor Nos hemos mantenido creyendo Orando por ella Para que todo vaya bien con su accidente que ella tuvo Y esta operación que ha tenido Y está en recuperación ahora Padre queremos que tú estés a su lado siempre Guardándola, bendiciéndola de todo peligro De todo mal Restaura completamente su salud Bondadoso Padre celestial Te damos gracias Señor Y oramos por nuestro hermano Pedro Araya Que le habían detectado un cáncer Y ahora pasó a un quiste Señor que se mantenga creyendo Que se mantenga orando Él y su esposa Señor Para ti no hay imposibles Tú puedes disolver todo lo que está malo dentro de él Echarlo fuera ahora mismo Porque tú fuiste el que venció por nosotros Allá en la cruz del Calvario Así lo creemos cada uno de nosotros Padre amado A ti lo encomendamos a nuestro hermano Que tomes el gobierno Señor que se mantenga orando el control De su vida De su corazón De todo su ser Amén En el nombre de Jesucristo Lo rogamos Señor Amén Señor yo quiero pedirte Por mi hijo Esteban Por su Por su novia Señor nuestra hermana Yesenia Tu gracia sea con ellos Cuando mañana estarán Contrayendo matrimonio por el civil Tú seas ayudándolos Padre Bendiciendo Toda su vida Todo su ser Padre que se mantengan Confiando en ti Y ayúdanos Padre amado A todos Y cada uno De los que estaremos Con ellos Acompañándolos El día de mañana La familia Padre Oramos para que tú Nos bendigas a todos En el nombre de Jesucristo Señor oramos por cada mano Levantada al cielo Por cada petición Me recuerdo Nuestra hermana María Eugenia Señor Para que tú le bendigas Para que tú le des Fe Para sanidad divina Que ella se mantenga Confiando Solamente en ti Bondadoso Padre Celestial Todos los ancianos También Señor Que se encuentren Enfermos Afligidos Con luchas Batallas Problemas Nuestra hermana Rebeca Lemus Señor Ayúdala Señor Nuestra anciana Bendice su corazón Bendice su vida Padre precioso Nuestro hermano Miguel Ángel Soto Bendícelo también Bondadoso Padre celestial Confiamos en ti Padre Levantamos nuestros brazos Al cielo Creyendo Que tú respondes A nuestro clamor Que tú respondes A nuestra necesidad Gracias Padre Muchas gracias Tú conoces Todas las necesidades Que tenemos Que tenemos Y tú tienes El poder Para suplirlas Señor Para suplir en todo Para sacar la enfermedad Para sacar la aflicción Para ayudarnos Señor Para hacernos libres Tú eres Dios El único y solo Dios El único y solo Dios El soberano El Rey de la creación El Rey del universo Y en ti Y en ti estamos confiando Bondadoso Padre celestial Y entraremos A tu palabra Ahora Confiando en ti Señor amado Que tú nos vas a hablar En esta tarde Señor Que vas a bajar A lo profundo De nuestro corazón Que tu palabra Va a caer En buena tierra Señor Y que va a producir A 30 A 60 A 100 por 1 Eso es lo que Venimos creyendo A este lugar Que tú nos hablarás Directo al corazón Señor amado Que tú tienes Un alimento preparado Para cada uno De nosotros En esta tarde Y este alimento Es vida Señor Para nosotros Tu palabra Es vida Tu palabra Es alimento Es comida Y bebida Para cada uno De nosotros Lo creemos Con todo el corazón Ayuda a tu siervo Señor Bendice todo su ser Bendice su garganta Sus amigdalas Toma el gobierno Completamente de él Señor Que él sea dando Un sonido cierto Señor Tú seas dando Un sonido cierto A través de él En este lugarcito Y todos seremos Grandemente bendecidos Porque estaremos Oyendo directo Del cielo Para nuestras vidas Gracias Bondadoso Padre celestial Gracias En el nombre De Jesús Tu hijo amado Amén Amén Gloria a Dios Dele un gran aplauso Al Señor Jesucristo Él lo merece Gracias Gracias Amén Amén Amén